La Biblia de la Cácerca ¿Quien crees que va a ganar Pumas o Cruz Azul? Tu ya esta ahi Ya esta quedando grabado Si Pumos mete tu gol, gana Pumas tengo que meter a tu bolso para acercarte a tu bolso para afuera La gente que me mira no está viéndome allí. Ya no está llegando como estaba llegando el Puma, con los cambios que hicieron. No está llegando como estaba llegando el Puma. No está llegando como estaba llegando el Puma.